Bueno, ha hecho una buena carrera, no sabes qué va a escapar, pero ahora he estado mucho contento. ¿Y para la segunda, el plan es el mismo? No, no sé, pero la próxima es más difícil. Seguimos rápido, segundo clasificado, Alejandro, cuéntanos cómo ha sido esa pelea que habéis tenido entre cuatro en lucha por esta segunda posición. Bueno, pues, al principio pensaba que no se podía escapar por Tararo, pero viendo que nos peleábamos María y yo, empezó a sacar unos metros por Tararo y ha sido suficiente como para después no poder alcanzarlo. Después no hemos hecho un grupo de cuatro y nos hemos estado peleando hasta la última vuelta. La verdad es que ha sido bonito y muy luchado y ahora tenemos una segunda manga y ahora queremos más. ¿Cuál es el plan para esta segunda manga? Bueno, la segunda manga... ¿Cuál? ¿Y aquí? Es verdad, es verdad, me lo diré. Bueno, nada, una carrera más y ya está. Pues, cuéntanos tú, Adrián, ¿cuál es el plan de Alejandro y el tuyo para esta segunda manga? Bueno, yo creo que ha sido positivo, ¿no? Salíamos 11 y hemos remontado bastante y, bueno, al principio me estaba costando un poquito. La moto nueva me está haciendo que tenga dificultades para tener confianza en el tren delantero, pero, bueno, yo creo que la carrera hemos mejorado bastante y, bueno, ahora yo creo que tenemos otra segunda oportunidad para poder poner un poco más la moto a punto después de todas, de 18 vueltas de ritmo. Yo creo que, creo que podrá luchar más. Pues gracias y enhorabuena a los tres y nos vemos dentro de un rato en la siguiente Rueda de Tres. Gracias.